Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos que tal, México vs Costa Rica en vivo se enfrentan por la fecha 10 del octogonal final en las eliminatorias Qatar 2022 de la CONCACAF, el cotejo se jugará desde las 5 pm, hora mexicana y costarricense, y 6 pm, hora de Perú, con transmisión vía streaming por Star Blues. La selección mexicana quiere seguir despejando dudas en este octogonal final de las eliminatorias Qatar 2022 de CONCACAF. En su casa recibirá a Costa Rica, equipo que tiene poco margen para el error debido a una irregular campaña que recién en el último tramo ha comenzado a encaminar. En su duelo más reciente, el tri protagonizó una remontada de película en su visita a Jamaica al anotar dos goles en dos minutos para voltear el marcador 2 a 1. Henry Martín y Alexis Vega fueron los héroes de la escuadra dirigida por el Tata Martino, que se ubica en el tercer lugar de la tabla con 17 puntos. En el caso de los ticos, un solitario gol del histórico Brian Ruiz les bastó para imponerse como locales a Panamá, encadenar su segunda victoria al hilo y meterse nuevamente en la pelea por clasificar tras sumar 12 unidades, a solo dos de la cuarta casilla que da derecho a disputar el repechaje. México y Costa Rica tienen una notoria rivalidad al ser dos de los países con más tradición futbolística en su confederación. No obstante, en los últimos años la ventaja ha sido clara para los aztecas, que no pierden frente a los centroamericanos por eliminatorias desde el 2013. La última vez que se midieron entre sí, los verdes salieron airosos al vencer uno a cero.